La Mierna La Mierna La Mierna Lengisani munitayo, muta koko atimwani mpeto, muta kala nikususa, shingambilwe niyambi. Lengisani munitayo, muta koko atimwani mpeto, muta kala nikususa, shingambilwe niyambi. Nitaole kutega kativane, aloka nikushtivile, ngani nga zangaminu. 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 Niteole kutega kativane, aloka nikushtivile, ngani nga zangaminu. Nitaole kutega kativane, aloka nikushtivile, ngani nga zangaminu. Uanti outside kutega kativane, aloka nikushtivile, ngani ngozhifikale. Unitae el rosa, mi hela Muli kumbe, choka finga ni babi Muna gutaya na mino Ringisani mpela munitayo Muta kwa kwa jimwani mpeto Muta kala niku sosa Chinga mbidwe liyo Ringisani munitayo Muta kwa kwa jimwani mpeto Muta kala niku sosa Chinga mbidwe liyo Ringisani munitayo Muta kwa jimwani mpeto Muta kala niku sosa Chinga mbidwe liyo Nitae el rosa, mi hela Kwa jimwani Aloka niputivile Mga nina zangaminu Nitae el rosa, mi hela Hwani mpela 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 m Gracias por ver el video